Bueno, estamos con Leonardo y Mari, abrió finalmente Supermarket JL. Primero Mari, bueno, ¿cómo están viviendo este día? Muy emocionados, la verdad que muy contentos con todo. También muy nerviosos con la apertura, pero bueno, pudimos llegar, pudimos lograrlo y acá están dándole un mejor servicio al pueblo. Mucha expectativa había. Sí, la verdad que sí, Darío, después de tres meses, ahora en la recta final, la verdad que mucho apoyo del vecindario, del barrio, de gente conocida, querida, había mucha expectativa con la apertura. Estamos siempre apostando al punto que esta zona de Juan la Casa estaba como descuidada, como decimos nosotros, que no había comercio así, bueno, apostamos en algo que tuviera todos los rubros para poder buscar las soluciones que la gente busca siempre, porque uno busca practicidad, busca comodidad, que lo atiendan rápido, que lo atiendan bien, que amablemente, que los precios estén acorde y poder llevarse todo. Y bueno, nosotros hicimos esa apuesta, es un desafío, somos nuevos en el rubro. Mi hermana estuvo 12 años en el rubro ferretería y ahora es parecido esto, pero tiene su diferencia, que bueno, nos vamos a encontrar con varios traspíes, pero apostamos siempre con la positiva y el apoyo a encontrar un buen puerto. Están en ruta 54 frente al hogar de ancianos de Juan la Casa. Entonces, ¿cuáles son los rubros y un poco la propuesta del lugar? Ahí va. Bueno, los rubros y la propuesta, primero es autoservicio, todo lo que es la parte de supermercado, todo lo que es seco. Después viene toda la parte de lácteo, la parte de bebidas, variado todas las marcas participan. Después empezamos con la parte de congelado, que la parte de congelado es bastante amplia. Y bueno, a lo tradicional de siempre, panadería. Trabajamos con tres panaderías de la zona para también tener el trabajo y el apoyo de acá, de Juan la Casa también. Fiambrería, también completa con una amplia variedad de marcas y demás. Y bueno, la frutilla de carnicería a las manos, que tiene una sucursal aquí. Y justamente, como es una carnicería conocida, una carnicería que viene creciendo cada día, con buenos productos, variedad, estamos ahí justamente con todo eso. Vamos a seguir anexando cosas poco a poco, pero justamente, Marín... Una amplia zona aquí en Villa Pancha, pero que además suma un amplio horario. Sí, estamos trabajando desde las 5 de la mañana a las 12 de la noche. Apostamos a tener todos los rubros disponibles para la gente en todo el día, durante todos los días del año. Vamos a tener cafetería también, por si alguien pasa ahí y no tiene dónde tomar un café, nosotros vamos a tener cafetería, que tiene televisión, tiene todas las comodidades para que ustedes puedan disfrutar de nuestro local. ¿Reparto domicilio? Por el momento no, pero ya lo estamos pensando, así que dentro de muy poco ya vamos a tener también reparto domicilio. ¿Y el horario de lunes a lunes? De lunes a lunes vamos a trabajar, sí. Son todos chiquilines nuevos, pero todos, que si le dan una oportunidad, la verdad que tienen mucho potencial. Invitamos a la gente a que justamente venga, conozca, estamos siempre con la puerta abierta, abierta a sugerencia, y bueno, apostando al barrio y al pueblo, y bueno, muchas gracias también a todos los que nos apoyaron, y vamos arriba. Gracias. 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 Gracias.